Muy buenas, estás en Gavitutos. En este vídeo te queremos mostrar qué es, cómo funciona y cómo usar una Real ID. Bueno, lo primero que vas a hacer es ingresar al enlace que te vamos a dejar en la descripción de nuestro vídeo o un link directo que te va a traer justo aquí, a esta interfaz principal, donde estamos actualmente. Y lo primero que nos dicen es cómo obtener una Real ID y utilizarla para viajar dentro de Estados Unidos. Infórmese por qué debe sacar una Real ID, cómo esa identificación le facilita viajar por avión dentro de Estados Unidos y cuándo vence el plazo para solicitarla. Más abajo nos dice, la Real ID establece estándares de seguridad más altos para las identificaciones y las licencias de conducir emitidas por los estados. El plazo para obtener una Real ID vence el 7 de mayo del 2025. Nos preguntan por qué debe actualizar su licencia o identificación con una Real ID. Usted debe actualizar su licencia de conducir o identificación estatal con una tarjeta Real ID antes del 7 de mayo del 2025. De lo contrario, no podrá. Primero, abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos regulados por el gobierno federal. Segundo, ingresar a edificios del gobierno federal o instalaciones militares. Tercero, entrar a plantas nucleares. Si tú eres un funcionario el cual necesita ingresar en una de estas tres opciones que hemos mencionado anteriormente, sí o sí debes tener esta Real ID. Si no estás en la obligación en tu puesto de trabajo de estar en alguna de estas instalaciones, no hay necesidad de tener este documento. Verifique si su licencia de identificación estatal ya es una Real ID. Si su licencia de conducir o de identificación estatal tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que ya es una Real ID. No hay nada más que necesite saber. Ahora bien, ¿cómo obtener una tarjeta Real ID? Cuando solicite o renueve su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal, usted puede elegir que sea una Real ID. Busque en el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de su estado en inglés. Y sepa qué documento necesita para sacar una Real ID. Vamos a darle en este enlace para ver qué información nos pueden brindar. Perfecto, nos dicen servicios estatales de vehículos de motor. Aprenda cómo obtener o renovar su licencia de conducir, registrar su automóvil, obtener Real ID y otros servicios del DMV. Seleccione su estado o territorio. Simplemente seleccionamos nuestro estado o territorio y le damos en ir. Allí nos van a dar toda la información que necesitamos dentro de nuestro estado para poder solicitar esta Real ID. Vamos a volver donde estábamos y vamos a llegar a la parte final donde dice, ¿Todavía se puede obtener una licencia o una identificación estatal que no sea Real ID? Y nos explican, usted aún podrá obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que no sea Real ID, pero no podrá usarla para viajes aéreos dentro de Estados Unidos, ni para ingresar a instalaciones federales o militares, lo que acabamos de hablar anteriormente en los tres puntos que te expliqué. Nos dice, busque en el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de su estado en inglés, fue el enlace donde entramos anteriormente, y los requisitos para obtener una licencia o identificación estatal que no sea Real ID. De esta manera, y en estos sencillos pasos, puedes conocer si necesitas o no para tus funciones una Real ID. Esperamos que este video tutorial haya sido de mucha ayuda para ti. Recuerda que el enlace o el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima.